Reflexionar, educar es el arte de construir saberes, acompañar las actividades creadoras de los alumnos, desarrollar capacidades, despertar potencias dormidas y allí está el maestro. Ser maestro es una bella oportunidad que nos dio la vida para servir a los demás. Además, un educador ama su profesión y la lleva con nobleza. Es una alegría intensa la de enseñar. Y es lindo ver a las jóvenes docentes que siguen el camino ya marcado. Rían, disfruten de estos momentos, retiren las piedras del camino, cultiven flores porque mañana van a escuchar el cantar del poeta al más fuerte. Obrera sublime, bendita señora, la tarde ha llegado también para vos. La tarde que dice descanso. es la hora de dar a los niños el último adiós. Y llegó la jubilación. Jubilada. ¿De qué jubilación me hablan? Porque un día llegó una nota de la Dirección General de Escuelas que decía acordar el beneficio de la jubilación al docente número 7.432.516. Jubilada. ¿Por qué no uso mi impecable delantal blanco? No preparo las clases ni corrijo cuadernos porque no cumplo un horario ni asisto a una reunión docente porque ya la directora no me cita la dirección. Ay, si llega la inspectora me provoca un sofocón. Jubilada. Sin la tiza y el pizarrón. Y si con gran corazón. Porque al escuchar el timbre o el tañir de la campana la sangre que por mis venas pasa se pone como alocada. Porque al ver un chiquito con la nariz colorada voy a su encuentro. Acaricio su cabeza y le doy parte de mi alma. ¿De qué jubilación me hablan? Si con ustedes elegí ser maestro hasta mi última lágrima. Ahora soy jubilada porque asisto a mi clase de gimnasia a corregir mi postura. Porque cumplo con mi horario el de la telenovela. Porque si la presidenta de jubiladas nos cita a una reunión me viene un apurón. Será el martes o el jueves. A las cinco o a las siete. En la Rex o en Sport. Y los temas a tratar asuntos de la región. Martincita encontró pareja. Hay un alemán acompaña a Federica. Y hay un viaje a Japón. Preparen el sketch para la cena del ocho. Soy jubilada. Con anteojos y audífonos. Con tristezas y alegrías. Y suena como una canción. Mamá, vos que no haces nada. ¿Me podés cuidar los chicos? El masajista, computación, peluquería, mis amigas, el gimnasio. Ay, preparar las valijas porque, ¿saben? Mañana me voy a un crucero. Ay, y eso es lo que suena. Ay, me entró un WhatsApp. Es de la Dirección General de Escuela. Docentes de Salto, feliz día. Gracias. 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 Gracias.